Sábado 29 de agosto Llega a Laureles Bar de Ciudad Arío Crazy Party, Crazy Party La fiesta loca y más atrevida que hayas vivido Iniciamos 7.59pm con hermosas y sexys mamacitas en tarima Descontrolando el área y llevando la temperatura a su máximo nivel Además, todo el megamontaje de casa, audio, escenario Con las mezclas y animación de los DJs que comandan el territorio Promociones de cerveza y los concursos más atrevidos Toda la noche en pantalla gigante La presentación de la pelea de Loco Matador Mayorga vs Shane Mosley Además, contaremos con el invitado especial El Charro de Nicaragua Con un super show ranchero y chinamero Recuerda, sábado 29 de agosto 7.59pm en Laureles Bar de Ciudad Arío Admisión 60 Córdobas Vive de un ambiente total Bajo la marca de JC Producciones ¡No te lo pierdas!